Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, si no me conoces, un gusto, soy tu amigo Pinceladas, hoy es fin de semana y te voy a traer dos vídeos de noticias, si no has visto la primera parte que está muy buena, está suculenta, te dejo el enlace en el comentario fijado, hay dos sorteos de armas de titán, también te los voy a dejar en el comentario fijado, bueno gente, esta parte del vídeo de las noticias se los quise hacer en 8, porque hay bastantes cositas y bueno saben que yo hablo bastante paja, de todas formas va a estar dividido por marcas de tiempo para que ustedes pues vayan a lo que quieran ver, vamos a comenzar con, esto se llama actualización de lo que está pasando en la comunidad, antes se llamaba como que reflexiones semanales, esto lo hace un community manager del juego, así que es oficial pero todo puede cambiar hasta que no salga en el servidor y se aplique, ok fíjense, estas dos cositas vamos a llamar las que son maquillaje pero suena bastante bien, están preguntando que si van a añadir la asistencia en kills para poder ganar puntos de honor, qué es eso, ejemplo tú estás con un compa, le están dando el mismo enemigo, entre los dos lo matan pero uno se lleva la kill y que por favor nos den puntos de honor por ayudar a matar a ese enemigo a mí me parece genial esa idea, déjame en los comentarios qué tal te parece que nos den más puntos de honor, ojalá que nos dieran puntos de honor por hacerle daño a los escudos, yo ganaría millones de plata pero bueno sabemos que eso no va a pasar, el community manager responde y dice que bueno que ellos definitivamente van a expandir las funciones del sistema de puntos de honor, pero no dice si 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 no, así que bueno dice que próximamente pronto vamos a saber algo de eso, este amigo le pregunto que qué pasó con los 550 puntos de operación xp que antes era totalmente gratis que tú te los ganabas simplemente que jugando viendo publicidad allí ok eso lo habían eliminado pero según esto fue una equivocación ya lo había yo leído antes y va a volver en la próxima actualización que te parece estas noticias te gustan no te gusta bueno dale like al vídeo y suscríbete al canal si te gusta fíjense acá la cosa se pone más pesadita gente vayan sentándose yo me voy a sentar aquí bien porque me puedo caer de culo porque lo que se viene está caliente está caliente más o menos en julio va a venir la actualización se va a venir las armas nuevas de los titanes que te dispara de 500 metros el titán vuela imagínense esa vaina el titán vuela y son esas armas nuevas tipo botes no sé si siguen 500 metros pero imagínense 500 metros el volando no te vas a poder esconder detrás un edificio te van a matar igual pero bueno digamos que todo eso va a venir más o menos en julio menciona que se acomodó el problema que había para poder entrar en la plataforma de amazon y que van a volver algunos mapas ojalá que vengan todos menos llamantado porque eso me daba un dolor allí de verdad que me da un dolor pero bueno esperemos que vengan los mapas porque hace falta dime si te hacen falta otros mapas hay días que a veces me sale el mismo mapa en todas las partidas y yo digo joder 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 ok comienza lo malo o lo bueno que vas a pensar tú déjame en los comentarios se va a venir un nivel extra un nivel extra gente si un nivel extra va a venir el famoso mk3 cuando yo comencé este juego no existía mk2 luego colocado en el mk2 y de verdad que fue un choque bastante bastante en esa época actualmente sigue marcando diferencia pero fíjate te voy a explicar cómo va a funcionar más o menos para que no de pánico ok dice que todos los ítems que están maximizados tienen un color actualmente si el color dice que es el color verde los que son mk2 si cuando tú ves que alguien mata en el mapa dice lo mató con calamity mk2 si lo dice el color verdecito ahora el nivel mk3 va a tener un color amarillo bueno eso no no ni nos quita ni nos da así pero cómo funciona este sistema ok subir el nivel de 12 mk2 a mk3 va a costar barato según va a costar 1500 de au bueno aquí ya comenzamos con lo malo estoy siendo irónico por cierto más o menos en los robots sólo unos robots te va a costar casi 8 mil de au 7 500 que piensas de eso es que acaso tienes por allí au que no utilizas o el juego piensa eso bueno a mí me parece ahorita les voy a decir mi opinión ok fíjense sigamos con esto pero la cosa se pone más o menos interesante dice que para poder ayudarnos a llegar hasta allí mucho más rápido los tiempos de subir de nivel los tiempos ojo no la plata los tiempos van a ser cortados a la mitad a mí me parece realmente déjame tu opinión ya te voy a decir mi opinión de todo esto y cómo va a cambiar o sea que vas a obtener al subir las cosas a mk3 bueno hablan más o menos de un incremento de un 5% aquí dice de poder ok toda mi opinión 1500 de au es extremadamente costoso extremadamente costoso esto afecta a todos los free to player la gente que juega por diversión se va a ver sumamente afectada yo sé que tú estás viendo el vídeo y tú estás diciendo pero si apenas soy nivel 9 y 10 qué significa esta vaina me voy del juego bueno esto es lo que viene gente yo simplemente les estoy informando para que sepan y tengan una idea a dónde va el juego ok que los tiempos se van a la mitad si el tiempo para subir el nivel a mí me parece una estupidez porque actualmente yo con la publicidad reduzco todo eso pero digamos que no está mal ojalá que hicieran eso en todos los niveles y no solamente en el nivel de mercados y bueno 5% más no estoy seguro ojo si cada arma va a ser 5% más imagínense un tifón tiene cuatro armas va a ser 20% más de daño loco y aparte de todo están los drones chetados que hacen 70% más de daño y que te paralizan y que te suprimen al mismo tiempo no me joda la vida los titanes van a ser balanceados algunos le van a quitar vidas y durabilidad y a los robots los van a bucear a otro nivel de daño yo no me imagino al pobre artur siendo destruido muy fácil por estos niveles y meca 3 déjame en los comentarios qué piensas al respecto gente yo di mi opinión automáticamente supe esto di mi opinión allí y les dije muy educadamente le dije pienso no pienso que esto beneficie al juego en nada tenemos un problema por cierto yo estoy hablando con alguien de pixonic y acerca de los que bajan de ligas que estoy haciendo el vídeo tengo más de 200 ideas sea que ustedes pueden colocar a esa gente en su liga para que el vídeo tenga como mejor impacto y no sea solamente mostrando gente que baja de liga todavía no me han dicho nada pero bueno les aproveché les dije que esto no beneficia al juego si no acomodan primero el problema de los que están bajando de liga se los dije porque bueno yo como soy el enlace allí de la comunidad pues trato de ser bastante pues sincero vámonos con lo demás vamos a tomar aire y vamos a decir bueno la otra parte de las noticias es que están pensando quitar esos bus que obtienes cuando activan los bus si los potenciadores jugando en escuadra porque se están dando cuenta que hay un pequeño aquí dice imbalance es un desbalance hay un pequeño desbalance pues la realidad sale una escuadra de clan te mata papá papá todos los chiles explotan que no te hagas a tú no sabes si estás jugando o estás en una vaina no sé dice que eso lo están pensando y que no está seguro si va a salir en la actualización 7.2 qué piensas tú de esto piensas que esto realmente va a acomodar el matchmaking no sé no sé pienso que eso esto es como un pañito de agua si un pañito de agua otra noticia que me pareció interesante es que el sistema de actualización está estable ojalá que esto sea verdad yo no pude actualizar hoy por cierto el test server me decía que no que no que no que no que no bajaba lo eliminé no sé que no baja bueno digamos que esto todavía a mí no me ha funcionado y lo otro es que mi celular se está calentando demasiado pero bueno van a volver finalmente más mapas que estaban olvidados que no habían sido trabajados ya van a venir supuestamente en su versión remasterizada qué piensas de toda esa noticia gente si te gustó el vídeo no se te olvide darle like y suscribirte al canal que eso me ayuda bastante nos vemos en un próximo episodio por allí les hice un vídeo hablando del strider pero lo pensaba publicar hoy lo va a publicar mañana porque estas noticias me parecieron bastante interesantes me despido que la sigas pasando muy bien bye bye